Bien, vamos a hablar de lo que sucedía en la jornada de ayer en Casa de Gobierno. Te contamos que la Presidenta anunció justamente a través de la cadena nacional el aumento de la movilidad jubilatoria, lo que correspondía a la segunda parte del año. Pero también en su mensaje respaldó particularmente a Aníbal Fernández después del ataque sufrido por el programa Periodismo para Todos. Tenemos que el haber jubilatorio mínimo con este aumento de 3.821 pesos pasa a 4.299, casi 4.300 pesos. En nuestro país, la República Argentina, tu país, la cobertura para nuestros mayores es de carácter universal, 97%. Bueno, pero debo reconocer que esta semana hemos batido récords en materia de originalidad, en materia de denuncias, porque desde lo que parece ser la casa de una diputada nacional también candidata a Presidenta, casi un aguantadero, porque uno ve eso y dice cómo alguien, yo no sé, yo no sé, pero yo en mi casa jamás metería a alguien que está procesado por narcotráfico, además si lo meto seguramente en presa a mí también, porque por cómplice. Y la verdad que estas cosas, en realidad, que nunca terminan en nada, como todas las denuncias, en realidad es un procedimiento que viene a reemplazar, porque son dispositivos antidemocráticos estos, dispositivos antidemocráticos que son accionados en momentos precisos y contra personas precisas y en procedimientos electorales precisos. Ahora los grupos de tareas se conforman con un trípode, que es denuncia mediática, clivaje político, preferentemente del centro a la derecha, y el Poder Judicial, o algunos sectores del Poder Judicial, articulando todo y creando un clima previo a toda la campaña. Finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parla Sur, o diputada por la provincia de Buenos Aires, o candidata, gobernadora por fuera, mira acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso, ni extorsionador.